Hola Tomás, ¿cómo va? Muy feliz cumpleaños, que tengas un gran día y que lo disfrutes mucho. Me haces un favor y mandas un saludo a Tomás. Hola Tomi, te quería mandar un muy feliz cumpleaños y que la pases muy bien. Gracias. Le pueden mandar un saludo, por favor, a Tomás. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Gracias. ¿Le mandas un saludo? Un saludo. Gracias. ¿Me podría firmar? Sí, ¿cómo no? ¿Está bien? Sí, bien, es para mi prima, que fue de 18 mañana, juega rápido. Hijo de... Sí, de siempre. ¿Le mandas un saludito? Gracias. Mandarle un saludo. Gracias. Chao, gracias. Hola. Hola. ¿Le mandas un saludo? ¿Puede ser? Cumple 18 y juega al rugby también, ¿eh? Le mandamos un saludo. Bueno, mandarle un saludo, dale. ¿Saludo para Tomi? Tomi, sí, gracias. Uy. Un saludo para ti. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Me haces un favor, le mandas un saludo a Tomás. Hola, Tomi. Soy R. Un saludo para el canciller y le mandas un saludo de parte de todos. Gracias.